Bueno, en el día de ayer el personal policial toma conocimiento de que el colectivo de la empresa 18 de Mayo, que hace el recorrido del barrio PPB, Barrio Nuevo, hace el recorrido por calle San Juan y pasar por Islas Volcada y Los Mirlos, en la parada, siendo una persona, una mujer mayor de edad, y detrás de él una persona de sexo masculino, joven, con un arma de fuego y pide la billetera y el chofer le entrega la billetera en razón de que se trataba de un ilícito. No contaba con apoyo en razón de que llegó al lugar, subió la escalera, desde la escalera, no alcanzó a subir completamente al micro, exhibió el arma y se retiró la billetera y salió huyendo por calle Los Mirlos. En ese momento había pasajeros, pero como ya le digo, desde la escalera, nomás este muchacho comete el ilícito, las personas que venían sentadas en la parte del micro no alcanzaron a verlo. Esto fue alrededor de las 18 horas aproximadamente que se toma conocimiento de esto. Y lo denunciado en este momento tenemos como que son 500 pesos. Tenemos un testigo que puede llegar a reconocerlo, así que tenemos más o menos encaminado hacia la... determinar y individualizar al autor del hecho.